Cuando hablamos de gobierno corporativo, estamos hablando de cómo las empresas se dirigen a sí mismas, cómo controlan sus actividades y cómo alguien que no pertenece a la empresa puede tener la seguridad de que hay una gestión eficiente, una gestión transparente en esa organización. El gobierno corporativo se implementa en varios niveles. Un nivel importante es cómo defines tu directorio, quiénes son los integrantes del directorio, qué especialidades tienen, cómo estos directores van a aportar desde sus conocimientos y su experiencia a la gestión de la empresa. Entonces esos perfiles son críticos y en segundo lugar otra cosa relevante es cómo gestionas el día a día del directorio. No queremos directores que vengan a opinar y que eso sea todo lo que hacen para la empresa. Queremos tener comités que preparen información, investiguen y propongan cosas al directorio y que la toma de decisiones del directorio sea más fluida porque ha habido un trabajo previo de sus miembros. Otro elemento clave en gobierno corporativo es cómo se relaciona ese directorio con su gerencia general, qué le pide de información a ese gerente general para tomar decisiones y luego cómo maneja temas claves como los sistemas de incentivos de los equipos directivos. Todo el tema salarial se ve normalmente en el directorio, se estudia en el directorio. El tema de la gestión de riesgos es sumamente relevante, cuáles son los mecanismos con los que ese gerente general está de alguna manera gestionando los riesgos del negocio. El tema de responsabilidad social y relación con stakeholders es otro tema grande que se trabaja en comités y luego ese gerente general lleva propuestas al directorio. Hay algunas prácticas que tienen algunos directorios interesantes. Por ejemplo, hay directores que suelen comunicarse con empleados de la empresa, no solamente con el equipo directivo. Otra práctica interesante es este tema de llevar a los distintos stakeholders a la mesa del directorio cuando se vayan a tomar decisiones. Por ejemplo, si voy a tomar decisiones en el campo laboral, escuchar algunos representantes del sindicato o de alguna manera incorporar algunos miembros del equipo humano de la empresa para escuchar su opinión y contrastar con ellos algunas ideas, puede hacer que las decisiones sobre política laboral sean mejores en cuanto a eficiencia y también mejor recibidas por los trabajadores. Habría que distinguir entre comunicar y ser transparente, que creo que no es lo mismo. Uno puede comunicar otra vez lo más bonito que la empresa produce, pero la transparencia pasa por tener indicadores de gestión, que son indicadores objetivos, medibles y que yo mido con cierta regularidad y reporto a través de mi web, a través de notas de prensa, a través de mesas de diálogo con grupos de interés y que es fácil comprobarlos. Y una práctica que es todavía mejor es auditar esos reportes que yo voy a publicar. Hoy en día hay una serie de organizaciones que auditan la información que yo genero en un reporte de sostenibilidad o en un reporte de gestión o en una evaluación del plan estratégico a través del Balance Scorecard. Si esa información está auditada, cualquiera que accede a ella sabe que es información fidedigna. La práctica de la transparencia tiene que ver con reportar, con dialogar y con mantener desde los accionistas hasta los otros stakeholders informados con la información relevante para cada público. Pensemos hoy día que los inversionistas vienen de muchos países y que no conocen ni la realidad del país ni la forma en que se gestiona la empresa. Estas prácticas de buen gobierno corporativo lo que buscan es asegurar que hay una buena gestión, una gestión de calidad dentro de la organización y así el inversionista se siente cómodo de invertir en valores de empresas que no puede ir a supervisar. Sin prácticas de buen gobierno corporativo implementadas y luego reportadas, va a ser muy difícil tener inversionistas internacionales que no van a poder venir al país y contrastar si su inversión está hecha en una organización seria. Por lo tanto, si hay una organización que quiere cotizar en bolsa, prácticas de gobierno corporativo es una obligación. La pequeña y la mediana empresa tienen una serie de retos que creo que tienen que ver con ordenar la casa que son previos al tema de listar en bolsa y reportar sobre gobierno corporativo. Muchas medianas o pequeñas empresas tienen, por ejemplo, trabajadores que no están formalizados cuyos contratos no son formales. Si no tenemos responsabilidad social interna y responsabilidad social con nuestros otros grupos de interés, difícilmente vamos a poder generar esa confianza en el mercado de valores que va a permitir que la acción tenga una demanda interesante. Por lo tanto, yo diría paso cero responsabilidad social interna, responsabilidad social externa, luego buenas prácticas de gobierno corporativo como parte de esa responsabilidad social y de ahí en adelante podemos pensar que vamos a tener éxito en el mercado de valores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!